Porque mi problema es quererte tanto, alguna vez dije, y ese es el problema de los que tenemos una visión estadista de las cosas, ok, una visión estadista tiene que ver con, lamentablemente con el tema de la expansión, del imperialismo, tiene que ver con el tema de la territorialidad, ok, tiene que ver con relaciones internacionales. Y cuando hablamos de relaciones internacionales estamos hablando, lamentablemente, de conflictos internacionales, porque estás tocando tus límites. Un sujeto que se presente a la presidencia de la república, en este caso la república constitucional del Perú, tiene que tener claro estos criterios, ok, no los puede dejar de lado. Pero, lamentablemente, los candidatos que hemos estado viendo últimamente no tienen esta perspectiva, y al no tener esta perspectiva, caen en la niñedad, en la poca edad, de pretender asumir un cargo tan importante como la conducción de una nación, sin tener el peso, las dimensiones. La plataforma que se necesita para regir los destinos de una nación. Es por eso que ahora el Perú tiene que empezar a pensar de manera diferente, y tomar en cuenta que ya es momento de buscar gente con una visión, gente con un criterio estadista, el mar de Grau, presente, arriba siempre arriba, José Piñones. Dios les bendiga.